Muy buenas Fantasmagóricos, son Tresmiles y estamos con un nuevo episodio de Pokémon Aranion Nuzlocke Y por lo visto, el combate contra Kuriem Las personas que me han estado dando pistas a barra pollo, barra trolls, por la aventura Me han dicho que llegué al mismo punto al que llegó Fallagor en su logismo Tengo ganas de saber qué pasa Tengo miedo, no voy a mentir Es que me estoy viendo la muerte de alguien aquí Pero... El que no se reje no cruza el río, así que... Están tal cual como los dejáis en el episodio anterior Curados, obviamente Y... Dependo... Y es obvio que Kuriem vayan a Uraine Y dependo exclusivamente de que... Kowalski... Bander... Se cargue a Uraine de un Fuerza Bruta Dependo de eso Mientras tanto... Nada que decir chicos... Acabemos con esta tortura de una santa vez 3... 2... 1... Vamos allá Se abrió la puerta Vamos allá Alto nivel de radiación Detectados en el sector norte Liberación estimada del escudo 5 minutos Se recomienda percusión Nivel del escudo crítico No hay vuelta atrás después de este punto ¿Todo listo? Sí Vamos allá Ubicación Sector Norte Ubicación de la sétima de escudo 5 minutos Vamos allá Estoy con el... Repelente activado Así que no debería tener problema Vale, por acá no es ¿Derecho? Ufff... Estoy tenso tío Es que... No puedo decirlo de otra forma Estoy tensísimo Que no lo puedo decir de otra manera Mira Mierda, no Por aquí no es Lo bueno es que son 5 minutos, eh Si no... Estaría pasando San Picanuta No puedo por acá No puedo por acá Tienes que por la derecha Quiero el todo Sí Por aquí Sí, quiero seguir usando repel No quiero... Salvajes Tocándome los cojones Paso Paso de eso Vale Tío... Aquí no es Vamos por acá Es arriba del todo Vamos, tiramos por acá Tira, tira, tira A ver, quedemos aquí Horda, genial Genial, Horda Y con tiempo... Joder 59 Y junto No quiero que sufra Kowalski No quiero No quiero No quiero que sufra Kowalski Me va a bajar el ataque a mí Es que... Tienes cojones Tienes cojones El que me va a dar más problemas En este caso es Raupin Y... Yo con... Golpe aéreo a Arbok No es por estar, pero... De hacer daño Sí o sí Vamos Más de mitad de vida Perfecto, ahora la presión Vamos No me gusta el hecho de tener un cronómetro encima Por favor Acúrense Aguanta Paralizado Por favor Niebla Vale Vale, vale, vale Que se paralice Bomba lo da aquí Kowalski Que como no Porque saben que es el clave No, 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 no Joder A ver, lo presiona a Arbok Golpe aéreo a Tropic Vamos Lo retira Tanskur Joder Ya, cae uno Ya, cae uno Vamos, vamos, cae Vamos, vamos Por favor Quiero acabar loco este sufrimiento Por favor Por favor Por favor Vamos Que caiga Tanskur Que caiga Tanskur Por favor Bien Aunque puede venir como experiencia para Kowalski Necesito tenerlo lo más nivel posible Arbok Y Tanskur otra vez Intimidación Intimidación Estoy obligado a cambiar a Kowalski Estoy obligado Estoy obligado Estoy obligado Estoy obligado a cambiar a Kowalski Infra Jake Aeropresión A Tanskur Y yo cambio a Aiden Emboscada Emboscada Vale A ver, presión Vamos Vamos Tómbatelo Dos minutos Por favor Que acabe luego este infierno Niebla Tu Infra Jake Vamos a Curar A Kowalski Lo quiero entero Y tu Aiden A Onda Inia Triturar Lo aguanta Lo aguanta Lo aguanta Jifra Jake Sin problema Ahí está Onda Inia A los dos Por favor Cárgatelos Vamos Cae Arbok Y cae Tanskur Joder Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Me cae un minuto y medio No me gusta cuando estoy así Contra el tiempo Por favor Se acabó Lourdes Vale Y aquí no es Joder Vamos, por favor Dime que es aquí No es la verdad Sí, aquí es Es aquí Es aquí ¿Qué te apuestas? A ver Sí, no hay forma de volver aquí Es aquí Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Corre maldita sea! ¡Corre! ¡Maldito personaje! ¡El demonio dio 29 segundos más para llegar! ¡Apúrate! Sí, otro Vamos, rápido Vamos, vamos, vamos ¡Corre! 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 ¡Maldita sea! ¡Corre! ¡Corre! No me pregunten ¿Qué demonios pasó? Pero al parecer mi programa de grabación se fue a la puta Por suerte Puede ver que lo que había grabado hasta ese punto Estaba bien Y me di cuenta que cuando pongo el menú de pausa se para el tiempo y es como ¡Perfecto! Pero ¿Por qué justo ahora me tienen que pasar todos los fails encima? ¡Ah! Bueno, no importa Ehm Voy ahora A retomar Pero ¡Uff! Estoy acojonado No voy a mentir Y me van a parecer que estoy loco pero Me falta velocidad Porque si ya Porque si ya Porque miren Esto lo pensé O sea, me di cuenta de que ya no estaba grabando Pausé Y mientras estaba preparando toda la grabación de vuelta Pensé Si ya los Esa trope Esa Horda nuclear Estaba al 59 Barra 60 ¡Aquí nieve el Buster Urine! Y yo dije Mejor Vamos a lo seguro Me voy a poner Me voy a poner El Scarf En Kowalski Es el Pokémon más rápido que tengo aparte de Francisco Sacrifico potencia, sí Pero me garantizo que voy a golpearle en un golpe y el ataque va a ser súper eficaz O sea, vamos a pensar un poco en esto Es lucha puro 189 de ataque Fuerza Bruta 120 Con Stab 180 Por 2 Por el super eficaz contra el nuclear 360 De potencia Debo tumbar de un golpe a Urine Si o si Más allá del Vander Así que Lo que necesito ahora Es eso Potencia Lo suficientemente buena Para esto Así que vamos allá Vamos allá Estoy con miedo No voy a mentir Pero estoy con mucho Mucho miedo A ver un momento Quiero informar esto 120 124 134 Vale No me siento preparado con estos niveles tío Es que... No puedo hacer más Es al todo o nada Es al todo o nada Es al todo o nada Vamos allá Criatura imprudente He disfrutado observando tus inútiles juegos Pero aquí es donde acaba tu historia Ojalá que no Vale no hay vuelta atrás Qué suerte Tanto el hijo del hombre que ha atormentado nuestra existencia Como la descendencia del jefe de los reyes tetandos Ambos en su merced Esperamos que los rangers estén más dispuestos a obedecer cuando oyen que tienen a sus hijos y sus niños como de rehén Dime insecto ¿Cómo se siente? ¿Llegar tan lejos para que luego destruyan tus sueños? ¿Acaso duele? Debería Queremos que sufra lo que nosotros hemos sufrido Ahí está Teo Tu amigo Se encuentra en la animación sorprendida Ni está... No está ni despierto ni dormido Sus pensamientos yacen congelados en el momento en mi que entró el tanque ¿Qué poder estás sintiendo? ¿Dolor? ¿Miedo? ¿Confusión? ¿Angustia? Un simple y mismo instante convertido en eternidad Es lo que siente ahora es solo una fracción de lo que hemos sentido Ahora tú te unirás a él Una vez le revelé por nuestros reyes Los reyes no tendrán opción más que rendirse Y entonces nada se interpone entre nosotros sin poder absoluto Oh Incluso después de todo eso ¿Aún quieres pelear contra nosotros? Qué gracioso Muy bien, aceptamos tu desafío Contemple el abrumador y desgarrante poder de la energía nuclear ¡Uff! ¡Vamos allá! Partí con... Infrayake es lo que más seguridad te da para el parálisis ¡Nucleon! Infrayake El 60 Va a estar mínimo 63 urany ¡Aero presión! ¡Cárgatelo por favor! ¡Cárgatelo! ¡Cárgatelo por favor! ¡Cárgatelo! Infraject, vamos, 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 vamos No lo tumba, tío Paralizado Paralizado, bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien A ver la persona Lo retira Aquí en plantas, arbo Da igual, da igual, da igual Vamos Si lo sigues paralizando A todos, perfecto Cargado, bien Bien, 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 bien Uno menos 58, vale Xenoquin Endocrats puro Endocrats puro 147 189 Vamos con Kowalski Quiero probar que tan potente es Con fuerza bruta Xenoquin es nuclear puro 162 Xenoquin es nuclear puro Igual que Raine Te lo cargas tu fuerza bruta Vamos Vale Vale Vale, eso me resulta interesante ¿Quién sigue? Variet Infrayeco Infrayeco Vamos Vamos, por favor Son más rápidos Paralízalo Paralízalo O túmbatelo Sería perfecto Un crítico sería la boya Por favor No Corta atómico Aguántalo, por favor Aguántalo Sé que son por cuatro Pero por favor Infrayeco Aguanta duras penas Por lo menos Por favor Crítico Kowalski Si o si Soy más rápido Que Variet Uy, un lenaje Vamos Somos más rápidos Cargátelo Yo sé que te lo puedes cargar A ver la vida Lea que está Variet Bien Que ha debilitado Bien 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 Núcleo Cambio Aiden Cuando te dejo ir Uraine Kowalski ¡El Dios de Miserie! 65 Kowalski Te has visto en situaciones Horribles Haz nada de caer Pero el salido triunfante Te lo pido Tómbate a Uraine Del Fuerza Bruta Toma Rápidos Por favor Cargatela Por favor Cae, 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 cae ¡Vamos! Eres el Dios de Miserie Oficialmente, tío Kowalski Eres el Dios de la serie Menos mal que te puse el Scarf Menos mal A Bocajarro Baja la defensa y defensa desde su área Es lo mismo Cambio Prefiero que no pierda potencia Se acabó, tío ¡Vamos! No me lo puedo creer, tío Sigo vivo Sigo vivo Sigo Sigo Malditamente vivo Tío Pero cayó a A InfraJay Tío Y con el caño que le estaba dando Me estaba dando ese Gadrago Y esa confianza Que Tío ¿Qué? ¿Qué? No 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 puede estar pasando Se suponía que seríamos impensibles Un aire ¿Cómo? ¿Cómo pudiste? Ser un mísero infante No lo comprendo Todo lo que aspirábamos Todo ese poder Se ha fumado Uraine Contéstame Uraine No No fallé Fallé en protegerte Los reyes vendrán por nosotros ahora Y seguramente te destruirán Lo siento tanto Sigue eso en vida Incluso cuando casi todo tu poder se ha desvanecido Eso es Es todo lo que necesitamos Uraine Usa salto cuántico Smile Smile ¿Me copias? Oh, gracias Arceus Estás bien Hubo un baj Un caído en batalla No estoy bien Algo estaba bloqueando la señal Algo estaba bloqueando la señal No tenía forma de comunicarme Smile Estaba tan asustado Creí que te había perdido para siempre Entonces, ¿qué pasó? ¿Encontraste a Kuria y Uraine? Ya veo Así que los enfrentaste y derrotaste Pero se las arreglaron para escapar Bueno Uraine en su forma débil Ya no son una amenaza mayor Además Parece que la radiación que salía de la planta nuclear Z Se ha detenido Con la fuerza Ranger Deberíamos ser capaz Entrelocalizar y atrapar a Kuria fácilmente Y es todo gracias a ti Smile Gracias a tu coraje y determinación Tanto ahora soy salvada Ojalá Pero si lograran escapar No me extrañaría que vuelvan Un segundo round, tío Un segundo round Espero tener a Kowalski para entonces Espero tener el par de tos Pero ¿Qué pasó con Teo? ¿Está Siguito con vida? ¿Con vida? ¿Qué ocurrió? Smile ¿Eres tú? ¿Dónde está Kuria? El último que recuerdo es que me metió en ese tanque Teo ¿Estás bien? ¿Tan bien como se puede estar, jefe? No Está metido en esa cosa Fue espantoso No tengo idea de cuánto tiempo estuve ahí dentro Smile No sé cómo decirte esto, pero Estoy bastante seguro de que te debo la vida Pero ¿Cómo? Tú sabes ¿Cómo lo hiciste? ¿De los Dota Kuria? Guau Clásico de Smile Rete nunca ha sido una opción para ti Créeme Me vi muerto Pero Ay, tío Infra Jake Creo que va siendo oficial que voy a tener que usar a los pseudo legendarios Como Saitama o Yamir Voy a tener que usar alguno, fijo Vaya Debe haber sido un combate asombroso No puedo creer que estuve aquí mismo Pero me perdí de toda la emoción Me alegre que te estás a salvo, debo Un escuadrón de Rehier va por ustedes ahora mismo Gracias, jefe Siento haber desobedecido sus órdenes Fue un estúpido Y puse en peligro la misión Creo que Después de esto Voy a tomarme un dicazo de las aventuras Voy a quedarme en el hospital con papá Quiero estar allí cuando despierte Esa es tu decisión Los verá ambos pronto Aquí Galen Cambio y fuera Estoy cansado, Smile Deberíamos salir de aquí Sígueme Conozco un atajo ¿Cómo vas a conocer un atajo si te detuvieron? Se te agarraban secuestrado, cabrón Entonces Smile y Teo regresaron al cuartel General Ranger Al regresar fueron recibidos como eres Y la voz se corrió por todo Tandor Del triunfo de Smile sobre Curie Tío Antes de seguir con la historia Perdón, me habíamos visto el micro Antes de seguir con la historia Voy al centro de Pokémon Debo hacer honores Al Pokémon que me acaba de Salvar Literalmente A ver, quito el objeto Infra Yike Fuiste uno de mis favoritos de la serie No hay duda Tu estrategia era muy buena Una pena Lo que te pasó Pero Muchas gracias amigo Y ahora quien coloco Creo que puede siendo momento De poner quizás allá O a Yamir No lo sé No sé No sé qué hay que hacer A partir de ahora Esa es la verdad Pero creo que voy a poner a Yamir Ahora ya con él Vamos allá Vamos a ver ¿Qué pasa en el guarda raja? Yo estaba Aquí Madre de sendos de Dios Smile, no lo gastes Visita a Curie Eres otro héroe Mientras falta de Curie Yo me he desorinado del miedo Creo que alguien te estaba buscando Debo estar arriba Sí Smile Me alegra tanto verte Por favor, acompáñame Está muy enérgico ¿Eh? ¿Qué lindo? ¿Cabrón? En lo que llegabas Cameron despertó del campo Ya le informé Sobre cómo te enfrentaste a Curie En el combate Y le vinces Tan solo pensar Que alguien pudiera superar El poder de Curie Cuando ni siquiera yo pude Estoy sin palabras Hiciste algo increíble Smile Completaste una misión Mi misión Protegiste a toda Tandor De mi lugar Desperté temiendo lo peor Pero recibí noticias maravillosas Ahora puedo reunirme con mi hijo Estoy Estoy tan feliz Papá Te extrañé Tanto Lamentablemente No podemos completar la misión del todo Curie logró escaparse de nosotros Pero estamos realizando investigaciones a través de toda la razón No podrá evadirnos por siempre Hmm... No hay posibilidad de que Curie obtenga más combustible de Urano ¿Sí? No, sí podemos evitarlo Con medida de seguridad Todas las barras de combustible que han sido removidas de la región Estamos planeando implementar fuentes de energía de Tandor en su lugar Si Curie desea obtener más combustible tendrá que abandonar Tandor La atraparemos antes de que eso ocurra Me pondré en contacto con el Interpol No han sabido de mi 10 años Así que será una sorpresa para ellos Pero una vez estén al tanto del peligroso criminal que da razón Te sugiero que nos brindarán ayuda Que genial que sea un agente secreto papá No puedo creer que nunca me lo dijiste Si te lo hubiera dicho entonces no sería muy secreto Teo Aunque técnicamente estés retirado Solo lo que puedo considerar que mi retiro comienza oficialmente Te extrañé tanto Teo No te abandonaré papá No ahora Mile de vos irnos Cameron aún está recuperando sus heridas Y sin descansar Y Teo Teo también necesita tiempo para recuperarse Aquello por lo que me solteo en la planta nuclear Fue demasiado para él Tomará tiempo para que vuelva a ser el mismo de siempre Pero creo que lo logrará Con Kama a su lado En cuanto a ti Si... Si algún día lo necesitas Perdóname Nunca has sido bueno con cosas sentimentales Smile Estoy orgulloso de ti Y estaré a tu lado cuando necesites Y ahora Sumo que tú decides tu rumbo ¿No es así? Tienes todo Tandor por explorar Pero creo que Saber a dónde irás después El Campeonato de Tandor En el Mon de Actinito En la próxima parada para celebrar este 2.8 medallon es así El camino al Campeonato no será sencillo Pero después Y ver cómo te desenvolviste en la zona de riesgo Está claro que no tendrás problemas De hecho Ya espero verte con el título de Campeón de Tandor dentro del mundo Oh, una cosa más Te recomiendo que visites el laboratorio de I más D en el episodio abajo Creo que descubrieron algo que te interesará Estén por seguro que alcanzarás lo más alto Vale, se va mi padre Y dijo que tenía que visitar acá abajo A ver qué pasa Sí Aquí estás Smile Rápido Hemos hecho un tremendo descubrimiento Cine A ver qué pasa ¡Ya te maravillero! Ya teMe los elementos contaminantes de un área hasta limpiarlo por completo. Este tipo de descubrimientos no se dan todos los días y se los debemos a ti y a Teo. Ahora que he conseguido una cura, regresaré al laboratorio en vuelo moh. Pero, Smile, si tienes Pokémon Nuclears corruptos, asegúrate de traerlos a la progresora Ziprés. Tras ser curado, sus personalidades regresarán a la normalidad y no te desobedecerán más. ¡Interesante! ¡Más Pokémon Nuclears a mi disposición! Ha sido todo un placer trabajar contigo, Ernest. Y, Smile, no puedo agradecerte lo suficiente por lo que has hecho. Lo mismo digo. Smile, no tengo palabras para prestar mi orgullo y gratitud. Espero que continúe soplando nuestras expectativas. Asumo que tu próxima parada será el campeonato de Andor en el Mundial, Sinido. Francamente, me sorprenderé si no ganas. A este ritmo no hay nada que no puedas hacer. Y cuando ganes, estaré de las claves de hacer alian alentándote. ¡Hasta pronto! Vale, ahora vamos al tigra sexta. Unos momentos después. Ahora sí chicos. Disculpen la demora. Unos momentos después. Ahí le puse fake. A ver si. Perdón en la demora. A ver, un poquito. Que yo le voy a ver con más. Sí. A ver si dice algo. Feliz. Feliz de ayudar. No voy a hablar con Tancún, obviamente, pero ya de por sí, estos Pokémon nuclear ya son amigos, así que a ver qué hago. Intimidación, vale. Tiene buenos Sips en esos dos. Moshu no me gusta mucho por lo que tiene. Ahí tendría que ver si le gusta o no. Radam me está pasando ahí. Este sí me gusta. Este sí me gusta lo que pueda darse. Sí me gusta. Porque a este le podría poner la llama de espera y hace un distrofio. Pero en cambio a este no. Este no me da más confianza. O sea, a ver. Tincón nuclear, tincón nuclear, tincón nuclear. Tincón nuclear. No son malos tipos. Ahí tengo que pensar, analizarlo un poco y todo. Pero lo que sí. Antes de continuar, antes de quizás cortar, terminar el episodio. Voy a decir una cosa. Dado que ya creo que nos estamos acercando ya a la recta final de este juego. No sé si la internet me va a dar. Pero. Es muy posible. Que el final del juego. Sea en directo. No sé si YouTube, si en Twitch, que ahora mismo estoy viviendo el tema. Pero yo creo que probablemente lo voy a hacer por YouTube. No estoy seguro. Pero. Estoy en la duda. No voy a mentir. Estoy en la duda. Sí, a ver. Traje de buceo. Vale. Con esto le quito buceo a la idea de la niña. Y ya poder recuperar con la que pueda más fuerte. Sí, 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 sí. Ya sé. Traje de buceo. Nada, nada, nada. Perfecto. Sin embargo, ¿a qué te refieres? Esta se va a ver. Y tienes que ir trabajando. Y ya creo que no tiene nada más, ¿verdad? No. No tiene nada más. Bueno. Pero por lo menos ya sabía que tenía el premio de buceo. Pero no estaba seguro del todo. Ahora. Se supone que. Bajo aquí. Porque quiero terminar esto así. El último bokehón derrota. A ver qué tan nos va. Espera, entrenador. Aquí comienza la calle Victoria. Solo los entrenadores que hayan demostrado su habilidad se derrotando a los 8 gimnasios de Tandor tienen permitido pasar por aquí. Oh, ¿esos son las dos medallas de gimnasio? Permite verlas de cerca. Medalla normal. Gema. Marea. Pixel. Salsa. Drama. Medalla cúspide. Y medalla zen. Felicitaciones, entrenador. Ya puedo continuar hacia la calle Victoria. Calle Victoria, chicos. Y vamos a la primera Pokémon derrota. Ah, a ver si... No me salen perfecto. Tormenta Arena. Vale. No es malo. No es malo. Eh. Te vi. Bien. Reserva todo. Perfecto. A ver aquí. Tenemos Cueva. Cueva Victoria, es otra ruta. Sí. Son dos rutas distintas. Vale. Te rompé un rato Pokémon. Perfecto. Vale. Vamos a ver. Primer Pokémon de la calle Victoria. Un... Un... Chévit. ¿Por qué me suena familiar? Oh, ché. Ando con los nucleares. Ando con los nucleares. Esto no me gusta. No me gusta nada. Eh. 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 Cuidado. 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 No quiero perder Pokémon así a lo tonto aquí. Por favor. Eh. Pokeballs. Ultra Ball. Vamos. Para adelante. Ultra Ball. Para ti. No importa cómo seas. Captúrate. Por favor. Uno. Dos. Tres. Vamos. Joder. Que vaya empezamos. Joder. Se me olvidó cambiar el Pokémon. Ya empezamos. Tipo tierra. Este Pokémon vive en manadas de regiones montañosas. A menudo se dan cabezas entre sí para fortalecerse. Sí. Y dado que sembra. Este mod se lo quiero dar a una. Youtuber. La cual he estado siguiendo y están jugando el mismo juego. Hea Plata. Este es para ti. Este conejito tan adorable. Y ya está. Voy corriendo a cambiarme los Pokémon porque de verdad se me fue la flama totalmente. Rapidito que voy. No. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí no. En todo caso podría capturar ahí. Se supone. Porque ya pasó el evento del nuclear. Podría capturar allá también. Porque antes lo podía por el sistema nuclear. A ver. A ver. Vamos allá. No. Apagar no. Apagar no. Apagar no. Este. Mover. Tú ya estás tranquila. Tú también. Tú también. Necesito elevar mucho. A todos ahora. Ahora sí tengo excusas para tardarme quizás en el episodio. Y. Con autoestima. Sobre todo cuando debilita a un nuevo oponente. Y tiene muy buenos EPS. Muy buenos EPS. Me entrae 25, 29, 14. No sé. No está nada malo. De. Casi EPS perfectos. Creo que es el Pokémon con mejores EPS que he visto. Te voy a tener en cuenta. ¿Eh? Te voy a tener en cuenta. Miracundo. Para acá. Ven para acá. Pero necesito leviar. A. Todo Cristo. Porque tengo muchos Pokémon. Y poco tiempo. Ahí va. Obviamente no quiero. No quiero pasarme la calle Victoria en un episodio. Lo dudo. Seguramente van a haber. Por lo menos una semana más. De videos. Así que. Simplemente digo eso. A ver. Puedo capturar a otro Pokémon. Vamos al tiro. A ver. Ya capturé calle Victoria. En esta calle Victoria. Allá en la cueva Victoria no he capturado. Así que vamos a ver si. Que Pokémon no salen. Vamos allá. Cueva Victoria. Primer Pokémon de la cueva Victoria. Es un. Oh shit. Barriete. Como tengan otra raza favorable. Para el ataque físico. ¡Oh! Ojito al Pokémon que puede entrar. Al PC. Ojito al Pokémon que puede entrar al PC. Contra ball. Vamos. Entra. Por favor. Únete. Seguí a la polla. Por favor. Barriete. Uno. Dos. Tres. ¡No! Me cago en mucho. Tajo cruzado. Ojito al Pokémon que tenemos ahora delante chicos. Y además que tiene miga. Que tiene su. No recuerdo. Vampirización. Uf. Lo que quita este mamón. Lo que quita. Lo que quita este mamón. Y tiene ataques lucha. Love me. Soy fatal maqui. Así que. Los ataques luchas no me van a afectar. A menos yo tuviera ese intrépido. Pero lo dudo. Juego sucio. Uy. Uf. Este señor me está dando muchos problemas. Leviathan. ¿Qué? 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 Intimidación. Le tengo que bajar. Le tengo que bajar los subitos de este señor. Porque. O si no voy a pasarla muy mal. Estás borrosado. Soy. Soy volador. No me hace tanto. Bien. Bien. Bolsa. Ultra Ball. Variete. Captúrate. Por favor. Uno. Dos. ¡Darrr! Otro. Creo que te capturas, babón. Borra Sombra. No me harías hacerme tanto daño. Vale. Vamos. Por favor. Por favor. Variete. Una mega variete. Tiene vampirización. Puede ser interesante. Uno. Dos. Dos. Juego sucio. A ver. Verás. Verás cuando le quita la libertad. Tiene que tener físico. Bastante. ¡Venga! 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 Dijo. ¡Quiero golpearle! Aiden Oh, sucio ¿Dónde lo quita? Aiden Vale, lo aguanta bien Lo aguanta bien Lo aguanta bien Ultra Ball Por favor Bariete Captúrate, mamón Uno Dos Tres Estás grusado Aguántalo Aguanta 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 Bien Recuperación Pienso aguantar con él como un demonio Tengo una ocasión de curarme Tiro vital Aguanto, soy neutro Crítico Pero lo puedo aguantar Puedo aguantar sin problema Vamos Por favor Bariete Captúrate, por favor Uno Si se tarda esto en la terminada Voy a poner cámara rápida No digo más Recover Vamos Por favor Captúrate, captúrate, captúrate Por favor Bariete Captúrate, por el amor de Dios Uno Dos Tres Vamos Ya Se acabó Se finí No grabó más No grabó más Siniestro lucha Maestro del combate sucio Los Bariete Les gusta asegurar que Sus enemigos no se atreven a volver a desafiar Sí Sans Y más encima Macho Lop Sans Un nuevo suscriptor que se integró recientemente Estaba hablando Comentando en los últimos videos Aunque Realmente Un poco en plan Bromas Ahí Y ¡Yay! ¡Explaciones! ¡Yay! ¡No, no, no! Hay un motecito para la team Sans Allí vas Love Sans Vamos a ver Y me van a perdonar chicos Pero voy a dejarlo aquí Necesito Leviar Al equipo Necesito Leviarlo Urgente Y también A todos los del PC Necesito Tiempo Así que voy a empezar Ya A levearnos Espero que les haya gustado este episodio De O como no hay un Newslog Si es así Dele a like Compartan Suscribanse al canal Para la grabación Sin más fantasminas Activen la campanita Y la avisa cada vez que subo video Síganme en Twitter Estoy besando también mis videos Por allí Y Ya se están viendo la calle Victoria Y los últimos videos de la serie Y como dije antes Si la internet me va bien Es muy posible Que para el final del juego Ahí directo Así que De ser así Los espero hoy Son MrSmile Y eso va a asustar Con sonrisa Chau